La Revista TV Nos encontramos con René y Daniel Jiménez hoy en una producción sumamente especial la estamos pasando realmente muy bien tiene que ver con el té esta marca que se está imponiendo y nuestros dos amigos nos van a invitar a que conozcamos mucho más de Brinwin Hoy estamos presentando una línea nueva los nuevos sabores con todos los productos como siempre decimos traídos del sur, de la Patagonia Argentina así que estamos muy contentos con este nuevo producto que estamos lanzando Me encanta el packaging Lo modificamos para que cada línea de té tenga su color correspondiente así que bueno, estamos trabajando en esa tarea que es sumamente importante más que nada para la venta Hoy estamos imaginando compartir el té con amigas en distintos lugares, en distintos ambientes En todos los eventos que hacemos tratamos de modificar los espacios tratamos de buscar lugares amenos, cálidos y bueno, hoy tres amigas se reúnen a probar nuestro té y estamos muy contentos de poder lanzar este producto al mercado Y como nosotros estamos orientando nuestras publicidades hacia toda la sociedad el trabajo que nosotros queremos lograr a través de nuestro Instagram y de este tipo de publicidad es que el té llegue a toda la gente que el té no sea como una ceremonia tan formal sino que sea algo más cotidiano así como hay gente que toma café hay gente que toma té entonces que tenga la posibilidad de degustar el té en todo momento Por eso nosotros ahora lo que hicimos a los sabores que nosotros teníamos implementamos dos blends más por este momento té rojo con frutos rojos y uno de té negro con sabor a chocolate ¿Podemos decir cómo comenzó todo esto un poquito? A nosotros nos gusta mucho el té empezamos a viajar probando en las casas de té del sur a Daniel se le ocurrió la idea de traer algo de eso para acá en conjunto sacamos esta idea de sacar una línea de té empresarios de la moda y mucho más y también van a venir eventos que tienen que ver también con este acompañamiento a esta nueva firma Próximamente vamos a hacer un clásico té desfile con la diferencia que va a ser un desfile de sensaciones donde vos vas a percibir los aromas del té donde se te va a presentar cada producto cada componente que tiene el té o sea vamos a jugar con los sentidos quienes vayan a ese té se van a encontrar con un sabor diferente con un aroma distinto y con una textura donde van a poder percibir todo lo que nosotros presentamos en nuestras latas de té tanto en hebra como en saquitos les queremos contar que además estamos lanzando nuestra línea de cojón todo para la decoración de la mesa para que invites a tus amigas a tomar el té como en esta ocasión todo producto artesanal delicadamente preparado diseñado para la casa para el hogar para el jardín para todo encuentro con amigos y con amigas así que se van a encontrar con una línea súper exclusiva de Bring Win Blend de té Daniel Jiménez Moda porque está todo hecho a mano queremos probarlo la gente que está mirando en casa se está preguntando cómo nos acercamos a esta línea tan interesante por las redes sociales Bring Win Blend de té ese es el Instagram ahí nos pueden encontrar nos pueden buscar hacemos envíos ahí está todo el desarrollo de lo que vamos haciendo podemos decir que esto va a ser un éxito y la vamos a pasar excelente lo compartimos como siempre aquí en la Revista TV